Sí, así es. Ahorita estamos, bueno, tomando ya lo que es el formulario, el formulario inicial de la denuncia, efectivamente. Aquí con nosotros la persona comparece a denunciar y nosotros radicamos quejas. ¿O es la señora que es la denuncia? Sí, la madre, bueno, refiere, viene en compañía de la menor y refiere que en la escuela donde ella actualmente estudia su cuarto grado de educación primaria, bueno, el maestro por ahí está cometiendo algunos actos que van en contra de la moral y vamos, ya platicamos con ellos, ahorita ya estamos tomando las declaraciones respectivas para iniciar el procedimiento de queja, ya se le dará número y bueno, se iniciará un procedimiento de queja como todos los que estos hechos o situaciones lo ameritan, inmediatamente va a haber la solicitud de una aplicación de medida cautelar en virtud de los hechos y de la gravedad que se nos están denunciando, así como también, bueno, el personal acudirá, el personal de este organismo acudirá de inmediato para llevar a cabo las diligencias de campo necesarias en el plantel. Además se dio o se está dando vista de los hechos a la alcista de Madrid. Sí, así es, a la par del procedimiento que nosotros vamos a integrar, ya le dimos vista de inmediato también al Procurador de la Defensa del Menor, perteneciente al sistema DIF, quien a su vez ellos también de inmediato tomaron cartas en el asunto y vamos a actuar de inmediato. Bueno, esto de forma conjunta. Sí, así es, cada quien con su procedimiento y sus atribuciones, pero vaya así. Este es un delito grave, ¿no?, del que se está hablando. Sí, sí, sí. Ahorita, por mi parte, no puedo abundar mucho en los hechos por el sigilo y todo eso de la investigación que se va a llevar y no tengo el número uno, se están apenas tomando lo que son los formularios, informativas y declaraciones. Entonces, yo ya los mantendré informados.